...y tenemos recuperada la pista, que ya se recuperó tiempo atrás, y eso tuvo que ver el actual senador Martínez, se está recuperando parte de las construcciones, se recuperó como se vio la torre, hay que recuperar, y está comenzando a recuperarse el casino, hay un problema de viviendas, hemos traído dos viviendas, que trajo Cobiara, que es una empresa también del Ministerio de Defensa, que ha hecho dos viviendas y que va a tener más viviendas para recuperar la habitabilidad de la base. Si queremos tener más soldados, más técnicos, más oficiales y más oficiales, necesitamos reconstruir buena parte de infraestructura que se había debilitado. Eso ya se está haciendo como ya se está trabajando en los vehículos no tripulados. Lo que estamos haciendo es darle el sustento y la logística adecuado a esa tarea que se está haciendo, y también se está invirtiendo en estos propios aviones y en las pruebas. Bueno, para el gobernador Ricardo Quintena, Enrique Nicolini FM Chavicar, gobernador, bueno, la importancia que tiene...